El mercado de California, uno de los más grandes del mundo, abrió sus puertas al producto 100% sonorense, aceite embotellado oleico, de grupos Aceites del Mayo, al recibir hoy el gobernador Guillermo Padrés el primer embarque simbólico en la ciudad de Los Ángeles. Jorge Ramos Arbizu, director general del grupo Aceites del Mayo, expuso al gobernador que se estima la exportación de 5 millones de dólares en este producto para 2012. Además, toda la operación para producir este aceite desde su cultivo, tratamiento, proceso de elaboración y hasta exportación genera 3.600 empleos para sonorenses. Durante su gira de trabajo por esta ciudad norteamericana, el mandatario estatal enfatizó que el gobierno de Sonora continuará con su trabajo para estimular cada vez más a empresas estatales copotencial de expandirse al mercado nacional y mercados internacionales. La planta en donde se produce el aceite oleico se ubica en Navajoa y utiliza productos que se producen en Sonora y son elaborados por mano de obra sonorense. En la recepción del embarque, el gobernador Padrés estuvo acompañado por Moisés Gómez Reina, secretario de Economía, David Figueroa Ortega, cónsul general de México en California, Mario Juárez de ProMéxico, Jorge Ramos Servizu, director general de Grupo Aceites del Mayo y Juan Diego Morales, director de exportaciones de Grupo Aceites del Mayo. El gobernador Padrés resaltó que acciones como esta impulsan el crecimiento de las empresas sonorenses y con ello la generación de más empleos en la entidad y debe replicarse no solo en este sector, sino en todas las actividades económicas del Estado. Pues decirles que tengan todo el apoyo de nosotros, que no están solos, que los vamos a acompañar en todo momento para sus planes de expansión, sus planes de producción, que no se trata nada más de, son muy grandes si ustedes me entienden, pero no se trata nada más de venirlos a promover y ayudar a aquellos, sino que sigan creciendo y que todo el apoyo del gobierno del Estado lo van a tener ellos en todo momento para que se logren los objetivos y las metas que se están trazando aquí de poder llegar a vender esos 5 millones de dólares de aceite que se produce allá en Sonora, orgullosamente en Sonorense. Aprovechamos los climas que tenemos, las experiencias y un gobierno que la verdad es que se va a esmerar en que estas cosas sucedan y que sean una realidad.